Música Pasto Vive Digital se está posicionando como un proyecto de fundamental relevancia en el municipio para la formación con estándares de calidad de nuestros niñas, niñas, jóvenes, señoritas en la gran mayoría o si no en la totalidad de las instituciones educativas la inclusión de la tecnología, de las tecnologías de la información y la comunicación es un boom que está prácticamente dinamizando el trabajo en todas las instituciones educativas se han venido logrando unas metas en las instituciones educativas del municipio de Pasto en los componentes de infraestructura tecnológica, capacitación, cualificación a docentes y desde muchos frentes que vienen metiéndose, digámoslo así, en las instituciones educativas en la comunidad educativa en general El uso de las nuevas tecnologías nos ha abierto una gran oportunidad a los maestros de utilizar recursos para llegar más fácilmente a nuestros estudiantes y estas herramientas permiten que ellos adquieran con más facilidad el conocimiento ellos ahorita hacen uso de las redes sociales constantemente y si nosotros los maestros aprovechamos estas herramientas se convierten en un recurso supremamente poderoso Ha llegado con capacitación muy novedosa muy novedosa a estudiantes, a padres de familia y a docentes estamos trabajando desde el punto vive digital en estos procesos de cualificación fundamentalmente dirigidos a la comunidad y dirigidos a docentes necesariamente el profesor tiene que ir mucho más adelante de los procesos de enseñanza-aprendizaje ya con las tecnologías de la información y la comunicación adelante de los niños pero queremos también que los padres de familia estén comprometidos con estos procesos estén a la par con el conocimiento para que puedan trabajar a la par y de la mano también con sus hijos A nivel de la institución INEM se han realizado varias capacitaciones en todos los niveles hay profesores que son con un nivel bajo de informática desde ellos hasta los profesores que ya tienen mucho conocimiento se han hecho varios tipos de capacitaciones en este año incluso la alcaldía el ministerio y con la ayuda de Parques Soft se están implementando otro tipo de cursos para que los docentes aprovechemos más los recursos informáticos aprender muchas cosas sobre la tecnología sobre robótica sobre robótica videojuegos sistemas me parece que es muy bueno porque así interactuamos con los equipos digamos aprendemos más cosas por las imágenes, videos estamos tratando de mejorar de sensibilizar a los estudiantes en los procesos en los procesos de enseñanza-aprendizaje con el manejo de las TICS de que exclusivamente el computador tiene que ser una ayuda, una herramienta fundamental esencial para la adquisición del conocimiento para la formación en sus procesos académicos y la formación más que todo en su espíritu, en su alma en el marco de una educación integral en el año 2015 con la colaboración ayuda de Parques Soft se dictaron algunos cursos a estudiantes de grado décimo para la elaboración de aplicativos para Android de ellos nacieron muchos proyectos juegos, estudiantes que manejan mucho lo que es la multimedia hay dos experiencias bien buenas que un estudiante desarrolló un juego que lo está comercializando ya y tengo dos estudiantes que son youtubers que ya reciben cierta cantidad de dinero por su producción multimedia Más de 10 aulas de informática que cubren nuestras sedes tenemos unos procesos de conectividad internamente que nos permiten optimizar estos procesos y nuestros docentes muy cualificados, muy capacitados están comprometidos con esta dinámica y le podría manifestar que más de un 95% de la población estudiantil del INEM primero de los profesores para tratar de llegar con los procesos de las tecnologías de la información y de comunicación a nuestros estudiantes Los invitamos a ustedes para que puedan aprender más de la robótica o de videojuegos lo que quieran sobre la tecnología Los invito a ser partícipes de ellos y que nos metamos con la tecnología que es el presente y el futuro Les invito a todos los compañeros de INEM o de otros colegios de Pasto que se inscriban a robótica, a videojuegos para que aprendan más sobre la tecnología Muchas gracias a Parquesol porque hemos venido trabajando mancumuladamente de la mano en el aterrizaje de todas estas políticas desde el Ministerio de las TIC desde Conciencias y de la Administración Municipal en nuestra institución educativa INEM de Paz ¡Gracias!